Que bonita esta noche, que bonito clima hace Es por eso que a la joven, que he venido yo a cantarle, a cantarle mis canciones Y ella se pondrá a escucharme Es bonita su carita, la quisiera acariciar Que bonitos ojos tiene, me mata con su mirar, es muy linda mi chamaca Nunca la dejó de amar Que bonito cuerpecito, que parece una sotita Tiene muy bonitas piernas, y muy lindas sus manitas, no tiene ningún defecto Parece una virgencita Es bonita su carita, la quisiera acariciar Que bonitos ojos tiene, me mata con su mirar, es muy linda mi chamaca Nunca la dejó de amar Ya me voy para mi barrio, donde tengo mi casita Voy a ver a una mujer, como la que elige ahorita, aquí se acaban cantando Los versos de la sotita No, 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 no Gracias por ver el video.